Sí, el presi es... yo soy muy positivo, pero yo creo que el presi me supera, ¿no? Y bueno, es una realidad que matemáticamente no está perdida, pero está muy difícil, ¿no? Vamos a ser realistas. En cuanto a lo de Alves, nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Lo que sí que es verdad, viendo los números, que estamos luchando desde noviembre con el Madrid en números, ¿no? En Liga, en Liga. O sea, luego no nos ha dado para competir en las competiciones del CAO, porque a lo mejor necesitábamos un poco más de tiempo y un poco más de paciencia, ¿no? Bueno, hay que seguir. Es nuestra realidad. Debemos tener mucha paciencia, mucha paciencia. De verdad, los primeros nosotros, me lo aplico yo a mí mismo y el año que viene, si cabe, pues intentar luchar por ganar títulos. Somos el Barça, ¿no? Aquí solo vale ganar. Este año pues no lo hemos conseguido, no nos ha llegado a competir. Y lo de Alves, pues bueno, quizá tenga razón o no. Esto no lo sabremos nunca. Es una hipótesis, ¿no? Lo que sí que es que hay una clasificación, ¿no? Desde noviembre, ¿no? De que estamos a, no sé si a dos puntos o a uno del Madrid. Pero que sea así real. Al final, la competición es global, ¿no? El Madrid ha sido muy solvente, ha competido bien, incluso partidos que parecía que podía pinchar y no ha pinchado. Pues bueno, está ahí arriba por méritos propios, ¿no? Y nosotros también. Al final del noveno puesto hemos pasado al segundo y quedan partidos para competir y quedar lo más arriba posible. Y sobre todo, buenas sensaciones de cara a la temporada que viene también. Amén. Amén. Amén.